Flor y Canto presenta Personajes de la Biblia Hoy presentamos a José el Soñador Yo soy José, hijo de Jacob. Mi papá me regaló una hermosa túnica especial para mí. Tuve algunos sueños que provocaron que mis hermanos se molestaran conmigo, pues en ellos me hacían reverencia o se postraban alrededor mío. Un día mi padre me envió a ver cómo estaban mis hermanos que cuidaban el rebaño. Cuando llegué, mis hermanos me quitaron la túnica, me vendieron y me llevaron a Egipto, donde me compró Putifar, ministro del faraón. Dios me cuidó y al poco tiempo me convertí en el hombre de confianza de mi amo y mientras estuve a cargo, Dios bendijo todas sus cosas. Hubo un malentendido y me metieron a la cárcel. Ahí interpreté los sueños de dos hombres que habían estado al servicio del faraón. Un par de años después, el faraón me mandó llamar, me contó sus sueños y me pidió una interpretación. Yo le dije que sería Dios quien le daría una respuesta por mi medio. Y todo lo que le dije se cumplió. El faraón había soñado con vacas gordas y vacas flacas, espigas raquíticas y espigas hermosas. Esto quería decir que habían años de gran abundancia, pero después vendrían años de hambre. El faraón me nombró segundo al mando y durante los años de abundancia, juntamos mucho trigo para los años de hambre. Un día vi que mis hermanos llegaron a Egipto a comprar trigo. Los reconocí al instante, pero ellos no me reconocieron a mí. Los traté duramente y los acusé de espías. Les dije que para creerles que no lo eran, debían traerme a su hermano menor, para que lo viera. Y mientras, se quedaría uno de ellos conmigo. Además, ordené que les llenaran las bolsas de trigo y les devolvieran el dinero con el que habían pagado. Se fueron y cuando regresaron con Benjamín, mi hermano menor, les dije que yo era José y que no estaba enojado con ellos, pues Dios había permitido que pasara todo lo que pasó para que así pudiera salvar a su pueblo del hambre. Les pedí que fueran por el resto de la familia y vinieran a vivir a Egipto. Moría los 110 años, pero antes hice que mis hermanos me juraran que cuando Dios los liberara de Egipto, se llevarían también mis huesos. Les pedí que fueran por el resto de la familia y vinieran a vivir a Egipto.